Que se cierren las puertas del cielo, pa' que el que va sin conciencia. Pa' que el que va sin conciencia, que se cierren las puertas del cielo, pa' que el que va sin conciencia. Pa' que el que va sin conciencia, confundiendo de mala manera la devoción con la ciencia, sin saber que la fe nociera, ya le ha dictado su sentencia. Yo, yo te pido Rocío, que se cierren las puertas del cielo, que se cierren las puertas del cielo, pa' que el que va sin conciencia. Que se cierren las puertas del cielo, pa' que el que manche tu nombre. Pa' que el que manche tu nombre, que se cierren las puertas del cielo, pa' que el que manche tu nombre. Pa' que el que manche tu nombre, y pa' que el que va sin conciencia. De sentirse así más hombre Si sabes que no es más que un cobarde Que tras el morro se esconde Y hoy yo te pido, Rocío Que se cierren las puertas del cielo Que se cierren las puertas del cielo Pa' ser que ha dejado mi corazón rociero Que se abran las puertas del cielo Pa' que jamás te ha negado 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 Para que jamás te ha negado Y que lunes con la amanecilla Y otra vez te has esperado Pa' decirte que daría su vida Por estar siempre aturado Y hoy yo te pido Rocío Que se abran las puertas del cielo Que se abran las puertas del cielo Para ser que nunca han venido Su corazón rociero Que se abran las puertas del cielo Pa' que en el monte ha nacido Pa' que en el monte ha nacido Que se abran las puertas del cielo Pa' que en el monte ha nacido Que se abran las puertas del cielo Pa' que en el monte ha nacido Pa' que en el monte ha nacido Porque a Bárbara le sobran ratones Pa' decir agradecido Que por ella nuestros corazones Pa' siempre estarán unidos Y hoy yo te pido, Rocío Que otra vez se ha cumplido mis sueños Que otra vez se ha cumplido mis sueños Porque hasta vuelvo a venir Hablo de los almonteños